Hoy esta vez, también nos excedimos de flow, también nos excedimos de perreo que ya lo sabe baby DJ Razet Hoy ando con un flow que parece de Roma, como en el coliseo yo te doy toma toma Yo quiero verte en cuatro para entrar en tu zona, te jalo por el pelito y te llevo pa' la lona Yo te doy toma 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 Hey baby quiero hacerte mucho y azotarte, verte en esa cosa que me eleva para amarte y darte Que si me equivoco puedo darte, por ese lugar que es muy valioso y sin quitarte Hey baby quiero hacerte mucho y azotarte, verte en esa cosa que me eleva para amarte y darte Que si me equivoco puedo darte, por ese lugar que es muy valioso y sin quitarte Por allá, esto se pone bueno, ya se formó, se formó el perreo Toma 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 Tom Un viatón con mucho marroneo Pa' los chacas tengo un buen perreo Pa' las ladies tengo mamboteo Yo te doy, yo te doy, yo te doy, toma toma Un viatón con mucho marroneo Que mató, que mató, que mató, que mató Que mató, que mató, que mató, que mató Voy ando con un flow que parece de Roma Como en el coliseo yo te doy, toma toma Yo quiero verte en cuatro para entrar en tu zona Te jalo por el peli y te llevo pa' la lona Hey baby, quiero hacerte mucho y azotarte Verte en esa cosa que me eleva para amarte y darte Que si me equivoco puedo darte Por ese lugar que es muy valioso y sin quitarte Hey baby, quiero hacerte mucho y azotarte Verte en esa cosa que me eleva para amarte y darte Que si me equivoco puedo darte Toma, toma Por ese lugar que es muy valioso y sin quitarte Oye, esto es delicios baby Y es el tanis, el melódico DJ Razek Oye, esta vez También nos excedimos de flow También nos excedimos de perreo que ya lo sabe baby FM Studio Baby FAT FAT FAT